Este fin de esta semana se viene movida porque tenemos el desfile, el Fogón y la Fiesta de la Primavera, así que estamos metiéndole a full toda la promo. ¿Esto será el próximo jueves, José? Jueves se realiza el desfile a partir de las 16 horas. Después está el Fogón cuando termine el desfile, donde se van a presentar bandas y demás. También va a haber un DJ cuando terminan las bandas. Y la Fiesta de la Primavera es el viernes y el sábado en el Gimnasio Municipal. ¿En qué lugar se va a hacer el Fogón y la fiesta propiamente dicha del estudiante Belén? El Fogón se hace en el Mástil de la Plaza San Martín y las fiestas se hacen en el Gimnasio Municipal. ¿Y comprometidos algunos artistas locales que van a estar actuando y tocando ese día? Y tenemos algunas bandas, algunas también son de la escuela, de las escuelas COM y de la escuela del SEM. ¿Y en cuanto a la fiesta del fin de semana, ya están vendiendo las entradas, se pueden conseguir anticipadas? Sí, vamos a empezar seguramente en estos días, el jueves o el viernes, a vender las anticipadas. Las anticipadas son más baratas que las que se compran en puerta y ahí vamos a estar en estos días. También, José, ¿están invitando a otras instituciones o además instituciones para participar del desfile? Sí, tenemos a varias instituciones que van a estar ahí presentes, como APADER o el Club Villamitre Independiente. Pero igual a todos los que quieran participar están invitados. Así que nada, seguimos buscando gente que pueda estar presente ese día. Bueno, Belén, también recordar que para acceder al fogón y a la fiesta no hay que pagar la entrada en la plaza. No, no, en la plaza no, es todo gratuito para que puedan ir a disfrutar, se pueden llevar reposeras, todo lo que quieran para disfrutar de los diferentes shows. ¿Va a haber buffet, va a haber cantina? Sí, está la cantina, la de siempre, la del chupan y eso, que la tiene el CET10 y después va a haber stands con cosas saladas, licuados y diferentes cosas del CEM3 y de la comercio. Bueno, en este caso, como viene ocurriendo siempre, sin expendio de bebidas alcohólicas. Sí, no, nada de bebidas alcohólicas, no se puede, en realidad no es la vía pública, así que no, no se estaría vendiendo. No, nada de bebidas alcohólicas.